Tenemos un invitado especial, seguimos con más música en Buena Noche. Pasamos con Cristal Abreu. Gracias querida voz, aquí yo continúo en compañía de José Castillo. Hola, ¿cómo estás? Hola, saludos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y mejor de tenerte aquí a mi lado y poder llevarle a través de tus canciones todas esas palabras de bendición a cada uno de los televidentes que están con nosotros. Amén, así es, así es. Llegas al camino de encontrarte con nuestro Padre Celestial a través de tus padres. Cuéntame la historia. Bueno, mi padre, cuando yo soy de Santo Domingo, me crié en la capital, pero luego me traslado a Higüey porque mi abuela ya estaba muy mayor para tenerme, yo era un poquito tremendo. Y entonces, me traslado a Higüey. Mi papá entonces cuando llego es adventista, el séptimo día, y me dice, vamos a la iglesia. Y no era una pregunta, ni había más opción. Era una orden. Era una orden. Y bueno, a los 12 años conocí el camino del Señor y me bauticé en la iglesia adventista. Y entonces, en ese momento ya das el paso a cantarle a nuestro Dios. Bueno, sí, en ese momento cambié de música. Yo cantaba en mi barrio, en las esquinas. Claro. Yo no sé por qué es que siempre tenemos como ese don de artista, pero cuando llega ese momento en el que muchas de las personas ya conocen a Dios, entonces se desarrolla. Yo siempre he dicho, todo el que le canta a Dios, canta tan tierno, tan bello. No sé a qué se debe. Bueno, no, bueno, sí, hay un uso especial que proviene del cielo en ese aspecto. Y el Señor te usa, eso es todo. Dios es más grande. Claro que sí. Háblame, tienes ya preparado todo un concierto. Así es. El 2 de noviembre, y es también el tema de tu nueva producción. Así es, sábado 2 de noviembre, Gran Teatro del Cibado, aquí cerquita. Muy cerca. Así es, presentamos el disco Dios es más grande. Vamos a invitar a toda la gente que está en contacto con Buena Noche para que vamos a darnos cita ya. Bueno, eso es lo que esperamos. 2 de noviembre en el Gran Teatro del Cibado, ¿a qué hora? 7.30 de la noche. Porque Dios es más grande. Dios es más grande. Gracias por compartir con nosotros. Ahora sí, que vamos a deleitarnos con esa melodiosa voz. Un placer. Cuán grande es. Despedimos Buena Noche con José Castillo. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Nature sí. ¿Cuán grande es. Cuán grande es. los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande oh Jehová, te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú y cuando pienso en el amor divino que desde el cielo al salvador envió aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mi murió y cuando vengas en brillante gloria me llevarás a la eterna mansión me postraré cantando la grandeza del ser y su invito amor te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el, mi corazón cuán grande es el, 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 cu ¡Cuánta vez es él, cuánta vez es Dios!